Cuando miró tu foto, una rara obsesión se detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? ¿Cómo dices? Hiciste médicos para todos los males Pero ¿por qué no creaste uno? Que fuera a curar un mal de amores